¡Caiza Peñeres prometió una acción en pago a cambio de que el piso estuviera desocupado! Después de un año, el desocupado del piso se olvidó de ese acuerdo y no cumplió su palabra, pero sí arruinó al comprador, porque con el alquiler del piso se pagaban las cuotas. Al estar desocupado el piso más de un año, el mismo banco se encargó de arruinar al comprador. ¡Caiza Peñeres, piante, estafa y engaña! ¡Caiza Peñeres, cumpla sus acuerdos! Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay quienes luchan toda una vida. Esos son los imprescindibles. Hoy es lunes 20 de agosto del 2012. Estamos delante de la Caixa Penedés con Henry, que está viviendo una situación muy delicada de cara a un desahucio que es inminente y que lo van a dejar en la calle. Henry, ¿nos puedes relatar qué está pasando? Sí, el banco ha subastado el piso y quiere dejar una deuda de más de 100 mil euros, habiendo dado durante cuatro años más de 60 mil euros. y entonces estamos luchando para que el banco cumpla un acuerdo de acción en pago que ofreció. Hizo desocupar un piso más de un año, a la final no cumplió su acuerdo. El piso se volvió a ocupar, ahora ha subastado y quita el piso, pero deja una deuda de 100 mil euros o un poco más para toda la vida. En mi hipoteca están otras personas que lo metieron como caduadores y también les quitarían el piso a ellos. Esa sería la situación en este momento. Henry, que has tomado una resolución de cara a hacer una acampada aquí delante de la entidad bancaria en la misma vereda. ¿Cómo es que llegas a esta situación tan desesperante? Después de estar más de seis meses detrás de los funcionarios, de los gerentes, solicitando que cumplan la adacción que ellos ofrecieron en un tiempo atrás y al ver que siempre me están diciendo mentiras, como siempre me han engañado, opté por estar haciendo una acampada permanente frente a esta entidad que está en la Rambla Cataluña hasta que me solucionen o cumplan un pacto de adacción en pago que teníamos. Según han ido pasando el tiempo y hemos visto acciones que han tenido finales favorables, ¿cree que esta tuya también puede tener una resolución favorable, Henry? Pues creo que sí, debería, porque uno de los bancos que el gobierno ha ayudado ha sido Caixa Penedes. Les ha dado dinero de ayudas públicas más de 100 mil euros, de más de mil millones de euros. Mil millones de euros del pueblo. Es una gran cantidad de dinero para lo que yo debo y no es tanto lo que debo, sino el problema que está detrás de lo que debo y pienso que deberían de solucionar eso. Si no solucionan, aquí estaré hasta que cumplan ese acuerdo, porque si el gobierno le salvó a ellos con mil millones de euros y a mí me queda una deuda de 100 mil euros, ¿por qué no la van a condonar? Y no es tanto condonarla, sino cumplir un acuerdo que ellos me habían propuesto, donde salí de favorecido, porque si me hubieran cumplido ese acuerdo ya estaría saldada la deuda. Lo que hicieron fue incrementarla, porque yo el piso que debía lo tenía alquilado y parte de ese dinero yo pagaba las cuotas. Al estar al piso más de un año desocupado, exactamente 17 meses, ya no pude seguir haciendo frente a las cuotas. Entonces el mismo banco fue el que me arruinó. Vale Henry, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Que tengas ganas. Luchando, gracias.